Ahora para tejer los laterales vamos a trabajar con una línea de aproximadamente 5 brazaras. La vamos a dividir a la mitad y la trabajaremos de igual forma que las tapas del frente. También irá tejida en petatillo y nos vamos a ir guiando con el tejido que ya tenemos abajo. Así nos va a ir quedando. Y vamos a hacer lo mismo en las orillas como lo hemos hecho anteriormente en las tapas del frente. Así va quedando. Gracias. De esta forma vamos a continuar tejiendo. Gracias. 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 Lo vamos a ir metiendo en la misma línea que está junto. Gracias. 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 de piquito para que así no se les dificulte meterla ya que si así la dejamos a veces se nos dificulta mucho meter la punta y nos tenemos que ayudar con nuestra pinza y de esta manera nos quedará ya solamente vamos a esconder las puntas de los laterales de la misma forma que escondimos las puntas de nuestras tapas delanteras y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias like. de cada una price y ya como noten que en su material se va manejando ya que hay veces que uno se 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 moldan muy bien a la base y hay otros que no. así nos quedará y de esta forma vamos a trabajar las dos tapas